Tener nombre y apellido es un derecho y un deber para toda persona. El nuevo código autoriza nombres aborígenes y extranjeros. Solo prohíbe los que sean extravagantes. Antes, los hijos obligatoriamente tenían el apellido del padre en primer lugar. Ahora, pueden tener primero el de la madre o pueden tener los dos apellidos en el orden que los padres elijan. Si no logran ponerse de acuerdo, se realiza un sorteo en el registro civil. El hijo, cuando alcanza cierta madurez, puede pedir que se le agregue el segundo apellido. La reforma amplía el derecho a cambiar el propio nombre o apellido priorizando el valor de la identidad. Permite, además, incorporar el seudónimo al nombre cuando éste sea de uso público y habitual. El cambio se hace directamente ante el registro civil cuando la persona siente afectada su identidad de género o ha sido víctima de apropiación ilegal o supresión de identidad. Estos son algunos de los cambios que incorporó la reforma del Código Civil y Comercial.